Vamos a bailar una cumbia del Caribe Vamos a bailar y ver bonito el Ecuador para la famosa gory la banda de Chevy Blanco El día de hoy bailamos y disfrutamos el tema titulado La cumbia del Caribe Vamos a bailar una cumbia con el sello de la casa Caricia Unimos de los hermanos Carreras Caricia 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 El famoso Oz de Zebra El famoso Saber Cookie Raspano Para el Mahaba Celoso Chito Sempiti El famoso Sandy Ali Allí en Chicago El famoso Kiki su pequeño Diego El famoso Flamita Ballines de los 25 ¡Venga! Esta noche La cumbia del Peribet Vamos a bailar Esta noche venga con la botardilla Y que suene a maravilla Quiero que ni vamos a venir Ya estamos aquí Todos los inquietos de Coraza Para el famoso Pongy del Sabón La hermosa Jenny Y Esther el gemelo Vamos a bailar Esta noche el famoso Cardoso y Sapo Para mi carnala Esta noche la famosa Nancy Patti Todos los cielos del barrio ¡Te echemos siempre contigo! ¡La no! ¡La no! ¡La no! ¡La no! ¡La no! ¡La no! ¡La Maravilla! ¡La no! ¡La no! ¡Venga bonito el mosaico! Esa noche para Rubén, todos los malditos hippies de Tlaxcalachingo, el frijol de Meseo Ocho, esa noche el famoso frijol, todos los locos de la carcaña, para el famoso Sam, Sam Castillo y su gran amor, el Monse, mi compadre Cigarros Tachán y el famoso Zapata. Vamos a bailar como DJ, en esta noche bonito el mosaico, mariáticos, peces, caca, tepec, y bucanitas, escane, David, Nicky, Fanny, Ari, Nayeli. Para el famoso China, en esta noche para Jenny, pero siempre cariño en tu corazón, Lady Bebe, chicas MDC, organización complicada, haciendo historia todo Cholulita la Bella. Siempre de corazón, el famoso C, el C, el C, el Ojo, el famoso Eloy, el R.C. y el Bocho, y sé que las viejitas son buenas, y aquí te va uno. Oye, como DJ, que brosa, traba un susto así, saludos para los pocos pero el ojo, el famoso Pilatos Aluminio, y el bueno man, el famoso Richard. Chile de Tlaxcalalcico, ay que bonita rola. Venga el sentimiento, inseparable, chica, para Neyny, Jenny, Nogro, Cori, Flaco, Primos Plus, Anagos y Chito Calvario, Malditos de la Juárez, Don Alcina El famoso Chucha y Chalo Y esta cumbión trí Para la famosa Jessy Tlaxcala Chingo Esa noche, ahora que suene bonito Ahora es esa, que suene chingo del club de los regañados Llegaron mis aigados El 14 de febrero El gamacho, mi canalito, el martillillo Tayo, Pinguino, Chita, Flanca, Tervo y Ternier El famoso Chucha y Sera, Diego, Amago Manigua, Zapatos Vamos a bailar como Diché La famosa Alexa Chévere, chévere, chévere El famoso Guri La banda de Chibi Blanco La banda de Toluca Princesitas HS Primos Forever Acambán Angelitos Wistar, el famoso Iscate Y su gran amor, buen amor El famoso Hugo el Niño Caste Perraquero de Corazón Vamos a bailar Todos los Niños Conga Esa noche nos acompaña La gente de los Rayos Trani Chisalsa Vamos a bailar como Diché El famoso Moiscano Todos los Chiquinetes Mi compadre Rafita Y el famoso Jubex la banda La onda de Shakatepec Siempre contigo Caricia Vamos a bailar como Diché Con Cumbia Todos los Cuellos Negros Esta noche El famoso Guri Todos los Chicos de la Oscuridad Siempre contigo La famosa Carita La gente de San Matías Cocoyota ¿A qué pincha te va, Solite? Saludos para la flaquita Alexa La gente de la 17 Contigo Más de la 10 Cuando te recuerdo, Guri Cuando te recuerdo Tengo mis sueños húmedos Esta noche Ahora que suena bonito Ahora el César Cuando te recuerdo, Guri Cuando te recuerdo, Guri El famoso Tresor La famosa Caricia Esta noche Todos los Chicos de la Oscuridad El famoso Carita San Matías Cocoyota Todos los Niños del Hogar La gente de Arizala Saludos siempre especiales Mi compadre Esta noche El famosísimo Tierras del Barrio Chema Sí, señor El famosísimo Pati Sí, señor Vamos a ver El famosísimo Esta noche Para los Panchitos Trece No se metan con nosotros Porque si no se mueren Los que lo crean Los compadre Pachitos Trece Raza loca Siempre arriba Tremendos Niños, Brody Joda la R15 de corazón La caricia El famoso Cargoso Y su gran amor Pati Se va Michelado Es el Diablo Agoniza Ya se va Toda la hermandad Esta noche Nos acompaña El famoso Alex El Desenamorado Sí, señor Continúa El diablo viel menos Sí, señor